Hey tío, chequea, oye, dices maracaí borrasme no En el fucking beat Yo, yo, negra Son recuerdos pocos los que quedan como fotos Que las miras pa' pensar en mí Si no me equivoco yo, no me hago el loco Yo también suelo pensarte Pero por lo menos aprendí que no debo extrañarte Mirarte lentamente en mi composición Dedicarte mayor parte de mi imaginación Quererte fuerte, menos mente y más corazón Para que no peleemos en busca de una razón Son recuerdos tanto los que alimentan el llanto Me libero con el canto, alivio mi dolor No me considere otro pasajero Yo relaí sin apuro, espero pactar mejor En este cielo estrellado donde hoy he llegado Gracias al sonido y el humo descontrolado Menos mal que ni te pienso y sueño que ya te he olvidado Solo tu almohada y yo sabemos lo que tú has llorado Menos mal que no te pienso y sueño que ya te he olvidado Solo tu almohada y yo sabemos lo que tú has llorado Ahora escribo sobre papel, a ti te soy más fiel Dejaría mi libreta para recorrer tu piel Pero qué cruel sería la crítica historia y sin final Donde lo más triste sería recordar que nada estaba mal Pero normal, para mí seguimos tal para cual Y me disculpo si algún día te traté como animal Aún recuerdo los momentos inquietos sobre la mesa También recuerdo día a día que como tú nadie me besa Es imposible que te saques de mi cabeza Y he confirmado que el despecho no se cura con cerveza En mi vida tengo todo y solo me falta una pieza En esos recuerdos amargos, corrompuno, se va la tristeza Los días se hacen más largos y esta es mi naturaleza Pero recordar sin embargo es la mayor de mi torpeza Los días se hacen más largos y esta es mi naturaleza Sin corrompuno, se va la tristeza, recordar es la torpeza Guapo, se me respeta Guapo, se me respeta